muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de cubite que quiero recordar que salió el día 12 12 o 14 de enero a mí este tipo de juego me traen muchos recuerdos a la infancia y es el breaker collection es un jueguecito de lucha que encima tiene un platino bastante asequible vale aquí estaría si tiene un platino bastante asequible vamos a verlo todo voy a bajar la música porque me va a volver loco a ver os explico lo único que tenéis que hacer es pasaros en cualquier nivel de dificultad con el 90% de los yo diría que casi con todos los personajes pero vamos a decir con el 90% de de los personajes vale en cualquier nivel de dificultad yo lo pondría en fácil finalizar modo arcade en fácil dificultad level 1 al 3 no sé qué significa esto en concreto pero yo voy a ir también a basármelo en difícil con cualquier personaje por lo tanto creo que aquí cubriré estas tres necesidades finalizar modo arcade sólo usando un crédito en cualquier dificultad lo hacemos en modo fácil cogemos el personaje que es mejor se nos da y reventamos pez ferrán finaliza el modo arcade sólo usando un único del tirón es decir sin morir nunca vale que al final es eso es modo fácil y un buen personaje que se os dé bien y no hay ninguno así que yo lo vea muy muy difícil termino un partido sin terminar un combate sin usar un movimiento especial termina un combate usando movimiento especial no lo veo yo un platino bastante difícil si va a requerir varias horas sí pero difícil no finaliza el breaker 2 contra 2 3 contra 3 2 contra 2 y 3 contra 3 no lo veo difícil no veo un platino difícil tiene el modo online que hay la mayoría de trofeos se pueden sacar offline así que perfecto vamos a probar primero el breaker tiene el modo versus que es ganar incluso creo que son team battle mode team battle mode de 2 contra 2 3 contra 3 yo lo veo bastante asequible un platino bastante asequible vamos a ver mira aquí veis dificultad normal y fácil vale ahora lo entiendo dificultad normal podemos poner por ejemplo super fácil el 1 y vamos a darle a empezar vale no lo veo yo no lo veo yo yo hace mil años que no juego y no recuerdo cual era el personaje que yo utilizaba tío pero voy a por ejemplo a elegir a show y vamos a vamos a en el primer combate en el primer combate no vale si es el tipo riu vale pues mira muy fácil para conseguir cierto trofeo simplemente así todo el tiempo que hay algo que hacer perfe y ya estaría ahí tenemos el primer trofeo vale que automáticamente nos van a dar varios más creo no efectivamente que no te toque y ahora voy a voy a ir a por el siguiente que es vale ya me ha dado me cago en su nación ya me da igual ya me da igual que me toque porque ya voy a acabarlo sin más voy a acabar sin el especial vale para que me den a ver tío te estás volviendo loca o que vale ok no podemos ir tan destroyer eh no es hostia como me ha hecho el especial chavales vale voy a tirar el de la i que es mucho más rápido ya me ha dado tío es un tipo zangui eh zangui no perdón es un tipo como era tío el verde de el verde de tenemos otro trofeo ¿no? creo que tenemos otro trofeo ahí está no necesitamos tirar superataque perfecto es un tipo era un tipo joder es que no me acuerdo como se llamaba el verde tío de verdad voy a what the fuck vale esta es como la chulí es que la mayoría de la mayoría de la mayoría de enemigos tienen la es como entiéndase como una copia de como una copia de como una copia de Street Fighter se te va la olla ¿no? pegándome ¿no? bueno me revienta con el especial me quiero poner en mi posición pues no no es tan fácil siempre estamos estamos perdiendo siempre uno hay que ganar un combate a ver si no sé como se hace el especial voy a tener que buscarlo ahí está el especial wow tío quería acabar con el especial pero no voy a poder vale me sirve me sirve hay que tener cuidado wow 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 chaval me encanta ese ataque tío no si un momento en el momento que ya le vas cogiendo oh que falso tío ahora es que estoy intentando hacer pruebas no me conozco los controles tío no me conozco los controles y al no conocerme los controles pues es jodido he empezado a jugar desde el tirón he empezado a jugar desde el tirón sin mirar realmente los controles no sé incluso si los gatillos me matan un atador ya vale perfecto ya os digo que no es difícil no tiene que tener un platino difícil porque además además tenemos continué es decir que no hay ningún tipo de problema es decir podemos acabar imagino que el último con el que terminemos el bot final es con el que nos va a contar es con el que nos va a contar la ronda completa imagino me gusta este personaje tío me gusta este personaje es que hay que cogerle los controles si le coges los controles lo reviento si le cojo los controles lo reviento pero claro hay que cogerle los controles vale buenísima vale está jugando contra a mí mismo me mata tío que no sé cómo tirar no sé cómo tirar tío el especial joder quiero hacer un especial tío vale dos botones a la vez imagino super movimiento pues ocho tío eso estoy haciendo eso estoy haciendo pero no me no me lo está haciendo tío estoy haciendo estoy haciendo el especial ahora sí no tío vale acá va lo venga tío perfecto ahí tenemos otro trofeo eso es lo que estaba buscando llevo buscando un rato y no lo encontraba tío vale vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí vamos a ir al menú principal vamos a ver el otro el otro ya os digo no es difícil hay uno que es también versus mode que podemos jugar contra CPU le podemos super low le podemos poner a un round le podemos poner super fácil hay que ganar 10 seguido es decir es super accesible el platino vale es un platino muy muy fácil ahora vamos a probar el breaker aquí también tenemos el training mode que es un aquí tenemos otro trofeo este trofeo fácil y aquí vamos a probar de nuevo el arcade el modo arcade que aquí nos requiere al modo arcade aquí nos requiere el modo arcade aquí nos requiere el modo arcade aquí nos requiere nada vale aquí nos ha cambiado mucho vamos a probar al saizo por ejemplo se ve mucho mejor el otro vamos a ver si podría sacar un perfecto vale me gusta más el otro el otro se ve bastante mejor pero bueno para sacarnos un platino platino asequible no está mal lejos es el tipo zangui este si es el tipo me voy a sacar un perfecto ahora a ver si me lo saco me cago en la leche tío estaba buscando el perfecto pero al jugar tan cagón al jugar tan cagón pues al final no lo hago ya os digo habrá algunos trofeos que habrá que intentarlo varias veces no va a ser todo tan fácil fácil pero vamos la dificultad pondría la dificultad tranquilamente hostia chaval la dificultad del platino tranquilamente la pongo en un dos y medio tres si os da bien además los juegos de pelea si os da bien los juegos de pelea cuando habláis con los movimientos lo que pasa es que yo no he mirado ni movimientos ni nada para enseñaros directamente el vídeo es que además este lado tío siempre es como cuando siempre jugando en este lado siempre se me ha dado fatal siempre he sido más del lado izquierdo los de combate para hacer los controles hacia la derecha siempre son muchos mejores ah que ya es verdad que lo anterior lo había perdido no me acordaba oh te he reventado ojo que me he reventado a mi también pues te pierdo ahora perdí claro bueno pues vamos a verlo por aquí gente básicamente básicamente quiero probar otro personaje es que esta es habría por aquí un tipo vamos a probar este a ver si puede ser lo más parecido al sagat ah no este este si es el el que el que agarraba tío como se llamaba tío el street fighter no me acuerdo el nombre el hogatillo hace algo pero uuuh vale ya os digo no hay problema eh si jugamos tranquilo si jugamos tranquilo la mayoría de trofeo nos saldrán la mayoría de trofeo nos irán saliendo buscándolo en el sentido de que lo tendremos que buscar porque es que este personaje tío es una shit que flipas quiero hacer especiales quiero hacer especiales pero joder es que es que claro tengo que mirar tengo que mirar los personajes tengo que mirar los personajes los controles antes de meterme en el fregado pero ya os digo para aquellos que os gusten en el arcade la verdad que Kuwait oh the fuck la verdad que Kuwait se ha cajudecito que son la leche así que lo he dicho gente vamos a darle por aquí este es esto es esto es Breaker Collection la verdad que bastante interesante bastante asequible el platino si lo que vais buscando también es un platino para los amantes del arcade y muchísimas gracias a Kuwait por facilitarme el código por hacer posible este análisis o primeros pasos impresiones en el tutorial medio guía rara y lo dicho si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y